La zona o el lugar pues está muy abandonado y quiero que entren a conocer cómo viven estas personas y a lo mejor el apoyo no llega hasta aquí. Se les hace una cordial invitación a todos aquellos que quieran venir también a recolectar todo lo que nos sirve y a lo mejor apoyarles de alguna manera para que puedan vivir de una manera mejor. Miren, esta es la caseta de vigilancia. Como pueden ver, si la da SIM de vez en cuando se abre, esta está en total abandono, grafiteada. ¿Cómo no va a haber seguridad si tampoco están los policías? Por lo que me comentan es que tampoco ingresan los policías municipales aquí. Esto que ustedes están viendo acá tenía una resbaladía y los columpios. Hasta hace unos días esta madera estaba colgada de esta parte y yo me preguntaba, ¿los niños se pueden accidentar o pueden lastimarse? Galpar Ventura debes hacer algo por tu gente también que cuando estuviste pidiendo votos te apoyaron. Hola amigos de Yucarnal, hoy me encuentro en un video más. Y el día de hoy vamos a hacer algo muy diferente de lo que estamos acostumbrados a hacer. Desde que yo tenía nueve años he vivido por esta zona, así hablo nada más y nada menos que la ciudad de Humam. Y la verdad es que sí me llena de coraje ver todo el abandono en los parques, en la calle, en la recolección de basura, en todas las instalaciones que hay en la vía pública. Y el día de hoy vamos a recorrer varios puntos de Humam para que yo les muestre el abandono. Este mensaje va dirigido para todos aquellos políticos ahorita que se van a tirar para la alcaldía de Humam. Que hagan algo diferente, que hagan algo para el pueblo, porque la verdad es que sí está en total abandono. No puede ser posible, así que acompáñenme a ver este video. Yo también encuentro en el fraccionamiento a Sim que se encuentra en carretera Humam. Y no hace falta mostrar la verdad bastante o exagerarlo en lo que es el abandono. Como pueden darse cuenta, miren la basura que está acá. No se recolecta, puedo creer que ya tiene más de un mes que no se ha recolectado esto. Y las bancas que estamos viendo ahorita de este lado, no se pintan, no nada. Aquí en la tarde vienen niños a jugar a pesar de las pésimas condiciones que se encuentra esto. Los niños vienen a jugar acá, vienen a convivirse, vienen a sentar, vienen a platicar. Y con estas condiciones tan insalubres, así vienen a convivir la gente y vienen a pasar el rato en este parque. Pero vean esto de aquí. Este parque se encuentra en la avenida principal del fraccionamiento. Y es lo primero que te topas al entrar a la segunda etapa de Asim. El parque que está todo despintado. Y las condiciones en las que está, ahorita van a ver inclusive el podado de las plantas, ¿no? Ni la preocupación de hacer algo por sus áreas verdes. Bueno, pues este es el parque que les comentaba. Como pueden darse cuenta, no tiene color, está oxidado. Los juegos, pero lo que más me llama la atención es este, miren. Hace algunos años, como ustedes están viendo en la imagen, esto estaba bonito por ahí del 2016, 2017. Esto que ustedes están viendo acá tenía una resbaladía y los columpios. Hasta hace unos días, esta madera estaba colgada de esta parte. Y yo me preguntaba, ¿los niños se pueden accidentar? Pero vean los columpios. Yo no sé cuánto tome el reparar esto o darle mantenimiento. Pero creo que cuesta menos de lo que gastan actualmente. El presidente municipal, ¿no? Que actualmente es Ventura. Yo sé que ya va de salida. Pero para el siguiente que venga, puede hacer algo, ¿no? O en campaña pueden hacer algo. Esto es lo único atractivo que tiene, la resbaladía. Y si quiere venir a jugar a alguien ahorita a estas horas, el sol está, la verdad, fatal. Un toldito o algo que le hagan. Y miren, más basura de la gente que viene y hace uso, pues obviamente, de los contenedores. Pero la recolección, ¿qué pasa? Martes y creo que sábados recolechan basura y no se llevan esto. Yo no sé quién tenga que venir a verlo. Pero sí está muy fea estas instalaciones. Este no es el único parque. Ahorita les voy a mostrar un parque que se encuentra en la primera etapa. Que está igual en el abandono. Por cierto, antes de que me retire de acá. Así como ven este parque. Con la luz del día se ve feo. En la noche, esto no tiene ni luz. No hay alumbrado público. Porque está echado a perder. Y no se han tomado la molestia de venir a repararlo. Yo sé que igual mucha gente no va a estar de acuerdo con este video. Me van a decir que estoy buscando que me paguen. Como los otros medios de comunicación. Pero creo que todos los que me han visto y me siguen. Estén han visto que yo no me meto en la política ni nada. Simplemente esto como tal. Sí lo siento un poco. Porque durante muchísimos años no se ha hecho nada. Al menos por el fraccionamiento. Y por algunos lugares que yo conozco y donde les voy a llevar. Que sigue igual como hace muchísimos años. La verdad. Bueno, ahorita ya nos podemos dar cuenta que hay muchos baches. La calle esta donde les voy a mostrar. Ha estado así. Desde que imagínense yo venía a jugar a este parque a los 10 o 11 años. Y es lamentable. Hemos llegado ya a la primera etapa del fraccionamiento. Y estoy en uno de los lugares donde pues jugué. Cuando tenía yo 9, 10, 11, 12 años. Como pueden ver. Este parque tampoco se trata de exponer todo mal. Pero se encuentra mejor que el otro. Sin embargo. Pues igual. Volvemos a ver lo mismo. Falta de pintura. Así como lo ven casi ha estado siempre. Son pocas las veces que se ha pintado este parque. Las instalaciones. Todo lo que están viendo es lo mismo que desde hace muchísimos años. Ustedes me acompañan acá. Los juegos están igual en oxidados. ¿Cómo puedes traer a tu hijo acá? Se corta. Y la verdad se puede llevar una infección. La arena pues ya tiene hierba. No se ha cuidado esa parte. Y esto ya tiene muchísimos años. La resbaladilla toda oxidada. Una pintura o algo. O sea yo que tengo uso de razón. Se ha hecho mantenimiento en algunas ocasiones. Pero son escasos y muy peleados que se den acá. Y a diferencia del otro parque. Este tiene hasta las luces encendidas al día de hoy. Yo no sé quién es el encargado de esto. Pero pues las luces están encendidas como podemos ver acá. Y también los reflectores de la cancha encendidos a plena luz del día. Se repite nuevamente lo mismo. La basura. Aquí hay otro bote de basura también que está a punto de rebosar. Pero lo más sorprendente de esto. Y los que viven acá y si llegan a ver este video no me dejarán mentir. La calle que les voy a mostrar ha estado así. Desde creo que un poco después de que se había hecho el fraccionamiento. Y no estoy exagerando. Realmente es así. Esta calle que es podríamos decir que es la principal que te saca al parque. Se ha encontrado de este mal estado. Así como lo ven durante ya muchísimo, muchísimo tiempo. Y nadie hace nada por repararlo. Oigan vengan a ver esto. Le decía yo a mi amigo que me está grabando. Que te llegue a su gimnasio. O sea vean este rollo. O sea tú te trepas. Esto quiero pensar que debería estar suave. Y no. Este ya ni se mueve. O sea. Cosas básicas que se pusieron para que lo use el ciudadano. O la gente que vive acá. No puedes venir a hacer ejercicio tranquilo. O a gusto. Porque pues no. Ahí también. No les miento. Qué lamentable. Y yo creo que esto solo es aceite. Igual. Si se dan cuenta. Solo está pintado con brocha. No es ni especial para el metal. Ni nada por el estilo. Yo creo que este parque es muy grande. Y se puede sacar un buen provecho de él. Hasta hace unos años. Yucarnales. Una ex delegada del fraccionamiento. Así. Se tomó la molestia de limpiar todo ese terreno para convertirlo en un campo de fútbol. Al día de hoy nuevamente se encuentra pues en mal estado. Por cierto. Antes de irnos de este fraccionamiento. Quiero que vean a mis espaldas. Hay una caseta de policía. Y tampoco. No me dirán que no. Pero es muy raro que se encuentren ahí en elementos policíacos. Espero que no se vayan a chivear por las cosas como son. Y normalmente los sábados o domingos podemos encontrarnos unos retenes acá. Y es cuando aprovechan a estar ahí los policías. Si pasara algo en estos momentos. Pues. ¿A quién vas a ir a ver? Está cerrada. Son las 12.16 de la tarde. Y no hay elementos de policía. Yucarnales hemos llegado al fraccionamiento Villas de Humán. Uno de los lugares más abandonados. Si no lo digo yo. Lo dicen las imágenes y lo dice la gente. La verdad es que por lo que me comentan. Es uno de los fraccionamientos. Si no es que el más peligroso de todo. Porque no hay seguridad. Y se encuentra vandalizado. Miren. Esta es la caseta de vigilancia. Como pueden ver. Si la da SIM. De vez en cuando se abre. Esta. Está en total abandono. Grafiteada. Está tirada. ¿Cómo no va a haber seguridad si tampoco están los policías? Por lo que me comentan. Es que tampoco ingresan los policías municipales aquí. Miren. Como pueden ver. Parece un basurero. Es este. El dormitorio de perros también. Por eso está como está este rollo. Yo no sé por qué. Los presidentes anteriores. O el presidente actual. No ha hecho nada por este fraccionamiento. Por eso les invito a todos ustedes. ¿Quieren hacer un recorrido? La página está abierta para que puedan hacer un recorrido a todos los posibles candidatos para ser presidentes municipales. No puede seguir pasando esto. Y tiene que venir alguien a exponerlo. Y a mostrarles imágenes y videos de la realidad de lo que es UMAM. Con decirles que lo vuelvo a repetir como dije hace rato. Lugares así en Canasí ya no hay. No puede ser posible que aquí sí. Nos encontramos ahorita en el parque principal de Villas de UMAM. Y miren esto. Si el del fraccionamiento así estaba mal. Este está peor. El óxido que podemos ver aquí increíblemente está desastroso. Cualquier niño puede venir acá y se puede llevar una infección. No se toman la molestia de venir y pintar estos parques. Como vuelvo a repetir este es uno de los más abandonados de todo UMAM. Cómo están los columpios y todo ese rollo. O sea ni tiene para sentarse. La suciedad. Todo lo que no vienen a ver aquí por el mismo municipio. Por el palacio, el ayuntamiento. No vienen a limpiarlo. Una rueda. Toda esta parte. Cómo quieren que los niños vengan a jugar acá. Tienen que ponerse pilas. La verdad. Muy abandonado. Y les muestro todo esto. Porque están acostumbrados a ver nada mal las obras que hacen. Y que pues pintaron el parque del palacio. O los alrededores. Que plantaron unas plantas. Solo sacan la parte positiva. Pero toda la parte mala. Ahí está escondida como si nada pasara. Y como los medios de comunicación reciben ahí su pago. Pues no lo sacan todo este rollo. Tiene que venir alguien a documentarlo. Miren las gradas como están. De la cancha. Para empezar está derrumbado todo este rollo. No tiene pintura. La malla también está rota. Y miren. Chistoso. Pero igual está. Lo de los aparatos para hacer ejercicio. Ahí el camarógrafo se está riendo. Miren esto. Ventura antes de que te vayas. Tienes que venir a hacer este rollo. O que algún candidato venga conmigo y pintamos. A menos este se mueve. Pero está oxidado. Pero vean esto. Acércate. Te lastimas con esto. Directo al hospital. Todo esto roto. Pésimo. Pésimo. Yo creo que sí les hace falta que visiten un poco más todas estas comunidades. Estos fraccionamientos. Porque la gente de aquí necesita mucha ayuda. Y al menos si no van a ayudar de una manera en su casa. Que sí estén pendientes de todas las áreas verdes. Del alumbrado público. Y de la seguridad de toda la sociedad que vive aquí. Como pueden darse cuenta. La zona o el lugar. Pues está muy abandonado. Y quiero que entren a conocer cómo viven estas personas. Y a lo mejor el apoyo no llega hasta aquí. Acompáñenme. ¿Qué van a agarrar? ¿Cómo te llamas tú? José. ¿José? ¿Tú cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. Pues como pueden darse cuenta. Los camaradas no tienen aquí apoyo. No llega a lo mejor un colchón o algo. Para que les pueda ayudar a ellos. Pues a vivir mejor. Se les hace una cordial invitación. A todos aquellos que quieran venir también. A recolectar todo lo que nos sirve. Y a lo mejor apoyarles de alguna manera. Para que puedan vivir de una manera mejor. El presidente. Gaspar Ventura. Debe de hacer algo por tu gente también. Que cuando pues estás ahí. Cuando estuviste ahí pidiendo votos. Pues te apoyaron. Miren esto. Unas aunque sea tablas. Unos miñaques. Algo que puedan vivir un poquito mejor. Este. Pues estaría muy chido. Que ellos puedan este. Recibir este tipo de apoyo. Y así como ellos. Mucha gente aquí en Vías Dumas. Se encuentra en esta situación. Que la verdad. Como veo los parques. Y todo ese rollo. No llega ningún tipo de apoyo. Ni público. Porque como pueden darse cuenta. Y como vieron. La caseta de policía. También está abandonada. No llega nada acá. Ha venido aquí algún presidente. Algún posible. Al contrario. Nos han venido también. A puta. Te quiere desalojar. A los policías. Tenemos unas. Probablemente los policías. Supuestas. Hacia. 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 de arenita a nuestros carnales claro, pues ya saben, ahí está ellos están aquí en vías de Umam yo carnal, pues hemos llegado a las afueras de la ciudad de Umam y pues ustedes pueden pensar que todo esto es un terreno baldío pero no, sorprendentemente este es un lugar para que los jóvenes o señores de cualquier tipo de edad vengan a jugar a este campo de béisbol abandonado, miren como está creo que a simple vista podemos darnos cuenta que no ha tenido el cuidado debido, yo creo que hasta en los municipios más alejados lo cuidan más y hasta tienen pintura, aquí no hay ni como taparse en las gradas de ese lado ahí pues si tiene, pero no hay pintura, no hay baños, hace un ratito estaba un joven aquí practicando con su papá y pues en estas condiciones la verdad es que lo veo muy mal, nos hemos acercado ahorita a la parte de las gradas y vean esto, el hueco que tiene acá no hay para taparlo no le dan nuevamente como vuelvo a decir mantenimiento y parece ser que pusieron hasta no vayan a pensar que yo vine y tire toda la basura acá veo que aquí literalmente en toda la zona de Umam es un problema muy grave el tema de la recolección y la limpieza por parte del ayuntamiento tal vez, no hay una buena dirección quizás pero qué lástima, ¿no? o sea, no sé si aquí juegan todavía y si viene gente pero la malla igual está rota es un caos esto literal ojalá que alguno de ustedes lo vea presidentes municipales y pues vengan conmigo hacemos una limpieza que se unan cualquier partido aquí no se le niega a nadie que vengan acá ya que pues nuestro amigo el que está ahorita pues ya se va, ¿no? ya cobró su lanita y vámonos y hay que felicitar la verdad a Edwin Bojorquez porque carnazín se ve mucho mejor que esto la verdad ha hecho un excelente trabajo y nos vino a sentarse a rascar sus ya saben qué bueno y carnaz pues hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y a toda la gente que vive en la zona espero que compartan denle like y comenten si tú tienes una zona así déjame en los comentarios lo estaré respondiendo y estaré visitando muchísimos lugares que tienen esta problemática yo me despido recuerda que donde estés y donde te encuentres yucarnalízate porque ser yucarnal es lo de hoy nos vemos en un video más hasta la próxima bye